Y la policía de Benton está investigando después de que las autoridades encontraron dos cuerpos en una casa el día de Año Nuevo. Según los informes de la policía, estaba respondiendo a una preocupación por el venezar en la cuadra 800 de Pearl Street cuando los agentes encontraron a Brock Sennicks, de 26 años, y a Michael Patton, de 29, ambos muertos por heridas de bala. Las autoridades piden que cualquier persona con información se comunique con el departamento al 501-778-1171.